Hola, buenos días, mi nombre es Rubén Bautista, soy fotógrafo de paisajes y ahorita en estos momentos me encuentro en medio de la montaña, estoy tratando de fotografiar este hermoso escena que tiene neblina aquí en el primer plano y hasta allá en el fondo tiene un espacio que el sol ya rompió la neblina, ahorita les muestro que es lo que estoy logrando. Hasta el fondo allá hay unos arbolitos y alrededor está cubierto con neblina, entonces esta es mi composición, nomás la punta de aquellos árboles, aquellos árboles con neblina alrededor, es un pequeño espacio, no es mucho y se me hace dramático, se me hace interesante, entonces lo que estoy usando ahorita como composición, el lente que estoy usando es un lente de 70-200 milímetros, esto es mi equipo, el que estoy usando en estos momentos, tratando de usar una composición simple, el sol empieza a romper un poquito más la neblina y es lo que estoy esperando, un momento perfecto para poner una foto, quiero solamente esos arbolitos que salgan un poco más, que la neblina sea alrededor y los árboles, la copa de los árboles se estén saliendo nada más. Cambié mi composición, ahora estoy enfocando mi cámara al lado opuesto al que estaba, ahora lo que estoy haciendo es, este camino, esta carretera, esta carretera rural que lleva hacia no sé dónde, desaparece en medio de los árboles, pero también tiene neblina, ahí lo pueden mirar. Entonces el sol está pegando de esta manera, de aquí hacia allá, la neblina que estaba hace ratito y ya la empezó a romper, ahorita está completamente limpio. El detalle de la fotografía de paisajes es que nunca sabe uno qué es lo que va a uno fotografiar, qué es lo que va a uno encontrar, tiene uno en mente una fotografía, pero realmente no sabe uno qué exactamente le va a uno tomar fotos. Está perfecto esta mañana, esta mañana está bien, las fotos están saliendo perfectas, la vista está espectacular y ustedes no lo pueden negar. Me encanta, me encanta. La fotografía de paisajes solamente requiere paciencia, un poco de paciencia, porque la luz cambia repentinamente, la fotografía es un poco más complicada, entonces uno tiene que tener paciencia, espera la luz correcta. Lo que encontré en este momento fue una hojita colgada, solita, solita. La rama solamente está sosteniendo esta hojita. La luz del sol por atrás, alrededor de la hojita, tiene hielo. La ramita de la que lo sostiene tiene unas líneas atrás de puro hielo y es lo que llamó mi atención. Todo está importante, por ejemplo, allá atrás, atrás de mí se mira la casa y el árbol. Está bien, se mira bien, pero tiene que tener algo más importante, ya sea el sol iluminándolo, besando nada más el techo de la casa o la punta del árbol, o como hace rato tuvo la luna. O sea, la imagen allá atrás está perfecta, ya está bien, pero tiene que tener algo más impresionante. Conforme el sol se está moviendo, la luz es más fuerte. El hielo que está aquí se está deshaciendo. Todo esto es hielito. Voy a tratar de tomarle una foto y lo tengo que hacer antes de que el sol lo toque. Una vez que el sol lo toque ya se deshizo, tendré que volver mañana y chances o posibilidades hay de que llueva, entonces no tendré la misma oportunidad que tengo. Entonces esa es la oportunidad y lo voy a hacer ahorita. Salieron mejor de lo que esperaba. Estoy usando un lente macro que me permite acercarme más. Están enseñando la textura de hielo. A simple vista no se mira lo hermoso que es los pedacitos de hielo que tienen alrededor de las hojas por la mañana. La mañana está progresando, el sol se está moviendo. Esta mañana fue muy productiva y para mí. Tomé varias fotos en las cuales me siento orgulloso. Tengo que ir a la casa. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para que ustedes estén notificados de cuando yo pueda compartir otro video de mi fotografía de paisajes. Por lo mientras, gracias por mirar este video. Compártanlo si es de su agrado. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!